Creemos que hay una operación canallesca, una operación política, una campaña sucia a dos días de la elección, que con información absolutamente falsa, que se ha presentado en C5N como noticia, y que hoy está en el portal de Infobae. Digo, es absolutamente falsa esa información, y es evidente que es una campaña que intenta desprestigiarnos a nosotros a dos días del proceso electoral. Calculamos que esos medios han recibido información falsa. Esto no es una cuestión contra los medios, sino que es que creemos que tienen información falsa, y nosotros sospechamos que es información que surge de algún sector de la policía bonaerense, a partir también de las denuncias que nosotros hemos realizado en el marco de la campaña, en relación a los nichos de corrupción policial que nosotros creemos que hay que enfrentar con mucha fuerza en la provincia de Buenos Aires, y lo hemos planteado como parte de nuestra campaña, y como parte de los desafíos que tiene la provincia de Buenos Aires. Claudia Peña no es la directora de tránsito del municipio de Morón, no es funcionaria del municipio de Morón, aquí está el intendente, obviamente, que tiene la documentación que lo certifica, el director de tránsito es Víctor Campagnoli, no es dirigente ni militante del nuevo encuentro, Claudia Peña, ni hay ninguna causa que involucre a ningún funcionario del municipio de Morón en ninguno de los temas que está presentado en la noticia. Es absolutamente falso toda la información. Lo que se utilizó acá es una situación particular de una señora de 38 años que tuvo y tiene antecedentes penales, es una señora que tuvo una causa por tenencia de estupefacientes en su domicilio, tenencia simple de estupefacientes en su domicilio, que es empleada municipal de mantenimiento del área de tránsito en el marco de los programas de inclusión social, de reinserción social y de recuperación de quienes han tenido problemas con la justicia, programas de inclusión que el municipio viene desarrollando hace mucho tiempo y nos enorgullece como parte del rol del Estado que nosotros creemos que hay que tener. Pero es una situación de una persona y que además está utilizada en forma muy canallesca para vincularlo al proceso electoral, a nuestra fuerza política y al municipio. Y lo queremos decir públicamente porque quisimos justamente aclararle a C5N que esta situación era así y no tuvimos la oportunidad de hacerlo, entonces le pedimos a todos los medios poder aclarar esta situación. Y a su vez creemos que es información de la policía, no tenemos un elemento concreto que lo pueda determinar, pero sospechamos que es información que da la policía por la propia afirmación. Y al mismo tiempo nosotros denunciamos el autogobierno policial. Y Casal, cuando nosotros denunciamos el autogobierno policial, Casal nos contesta que no es así, que hay una conducción política concreta de esa fuerza de seguridad. Nosotros sospechamos que esto fue una maniobra elaborada por una parte de la policía. Si Casal dice que él conduce políticamente la fuerza policial, a nosotros entonces nos genera mayores sospechas todavía, porque entonces ya sospechamos de que es el propio ministro el que manda a la policía a dar esta información y esto podría ser así. Entonces ya podría ser también una operación que involucra a algunos sectores del gobierno provincial.